¿Qué es la maestra? ¿Qué es la maestra? La maestra es la maestra, la maestra, la maestra, la maestra. Allí estuvo hasta octubre del año pasado porque después de la denuncia nunca más regresó. Primero por una serie de restricciones, luego porque se determinó la prisión preventiva. Hoy está en la cárcel de Victoria esperando por el juicio. Supiste de la primera denuncia de un niño de 12 años que se animó a contarle primero a su mamá, a las maestras, a hablar de lo que le había pasado con el cura. ¿Y a vos qué te pasó? Y yo de entrada le creí. No dudé en creerle a él porque yo había pasado lo mismo con él, pero no me animaba a hablar con nadie. Era muy cerrado. ¿Largaste con eso durante cuánto tiempo? Varios años. Cinco y más años también. Sin contarle en ahí. ¿Cómo fue que empezó tu vínculo con Escobar Gaviria? En la catequesis. En una misa me invitó que si querías ser monaguillo y bueno, empecé a ir. ¿Cómo era todo al principio? ¿Qué era lo que a vos te servía, no? De eso, de ser monaguillo, de estar en la iglesia, en la parroquia. Y a lo primero estaba muy lindo porque nos ayudaba y era bueno con nosotros. Hasta que empezó con los hechos y bueno. ¿Fuiste muy cerrado? ¿Te costó de chico, no sé, tener amigos o hablar con tu familia? ¿Tenías alguna cuestión así que encontrabas en él esa confianza para hablar? Y era cerrado con todo, sí. Aparte yo con problemas también de familia y bueno, lo único que recurría a hablar era con él. ¿Te generaba confianza? ¿Te daba confianza? Sí, sí, mucha confianza. ¿Y cuándo cambió la relación? ¿Vos lo podés marcar a eso? ¿En qué momento cambió? ¿O ni siquiera te diste cuenta de que eso estaba cambiando? No, nunca cambió. En ese sentido nunca cambió. Cambió la actitud de él. En los acosos y cosas así. ¿Murrían dónde? En la parroquia. En la parroquia, en los viajes. ¿Viajabas mucho? ¿A dónde ibas? ¿A qué ciudades con él? A Paraná. Era lo más seguido que iba. Todos los lunes. Muchas personas que recuerdan de esas misas, que llegaban a distintas ciudades, que siempre iba con niños, niños sonrientes, niños que estaban predispuestos a colaborar con él. Se los veía así, ¿no? Sí, sí. La pasaba muy bien. Pero a la vuelta era. Ahí era el problema. A la vuelta desovía. ¿Y sabía lo que ustedes vivían? No. No porque esperaba que todos se durmieran. Íbamos cuatro chicos y él. Cuando se durmían tres, él quedó adelante. Le pasaba eso. ¿No era vos solo? ¿No era con vos solo? Y yo puedo hablar por mí, yo no puedo decir lo que le pasó a otro porque no vi. No vi. Hablo por mí, no. ¿Te quedabas en la casa parroquial? Sí. Sí, sí. Había fines de semana, sí. Me quedaba. ¿Como muchos otros niños? Sí, éramos muchos. Y en Semana Santa y a la fiesta patronal éramos más chicos. ¿Te pedía que mintieras en tu casa alguna vez o no era necesario? No, porque él te decía que lo que pasaba en la casa parroquial quedaba ahí nomás. Nada más. No podíamos hablar con él. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de... lo trasladaba a una cuestión de fe, a una cuestión vinculada, lo vinculaba a la religión o no? Y la verdad que ni idea. Él siempre mantuvo que lo que se hablaba y pasaba en la casa quedaba ahí en esa casa. Decías que siempre creíste el relato de este niño que se animó a denunciar por primera vez. ¿Cuánto tiempo pasó desde que supiste de eso hasta que vos lo pudiste contar? Una semana, un poco más. ¿Cómo fue esa semana? Horrible. No podía dormir. Estaba pensativo todo el día. Iba a trabajar y estaba en otro mundo. Pensaba todo sobre el tema y capaz que no me salían a hacer las cosas al trabajo. No me podía concentrar en nada. No podía estar en mi casa porque sentía la necesidad de hablar y a la vez no me animaba a contarle a nadie. ¿En tu casa se hablaba del tema? Sí. Sí, sí, se hablaba. Y yo no aguantaba y me iba. Me iba. ¿Que se hablaba qué? Se hablaba bien de él. Hasta que se enteraron los míos. ¿Quién se lo contaste primero? A mi mamá. A mi mamá. Estaba haciendo unas cosas. Volví de trabajar, estaba tomando mate. Yo sentía que me tenía que ir. Y ella me puso a hacer unas cosas y... Y bueno, después dije, ya fue, le cuento. Y ahí hablé con ella. ¿Pensabas que no te iba a creer? No, yo sabía que yo me iba a creer. Porque si una madre no le crea a un hijo, entonces... ¿Qué confianza le tenía a tu hijo? ¿Fue quitarte un peso de encima o no? ¿Qué fue lo que sentiste una vez que lo pudiste contar? Y me quité un poco el peso. Pero todavía tengo. Tengo bronca. Bronca, además. Tengo mucha bronca, no más. Porque en vez de darle una mano a las personas que fueron abusadas, le dan la espalda. Y encima lo critican. ¿Designos la gente? Todo. Todo. No se ponen un poquito en el lugar de la familia. ¿Deseguiste irte? Sí. Nadie se puso en... Ni en mi lugar, ni en el lugar de mi familia. De mi mamá, más que nada. Me echaron de trabajo por haber ido a denunciarme. No podía salir a bailar porque siempre alguien me gritaba algo. Y bueno, y decidí irme. Porque no podía vivir así. Yo necesito trabajar también. ¿Voy a estar lejos de tu familia? Sí, mucho. Mucho. Y tu novio, ¿no? También. Más que nada de mi vieja. Que es la que más sufre. Mi familia. Ya habla de sueños que vos tenés. Tenés pesadillas que tienen que ver con... Sí, muchas pesadillas. Muchas. Hay días que no puedo dormir. También hasta el día de hoy me pasa que estoy trabajando y no... No puedo dejar de pensar en que llegue el juicio, que se resuelva algo. ¿Te gustaría tenerlo enfrente? Sí. Sí. A ver si así como dice que él puede decir las cosas, que venga y que lo diga delante de nosotros. De la familia. De la mamá de los menores. Pensás en ese momento, lo imaginás y pensás en qué le vas a decir o qué le querés decir. No le voy a... No le voy a... Capaz que no le diga nada. Pero que no le voy a dejar la mirada, no le voy a dejar la mirada. Él me arruinó la infancia. Yo lo había dicho ya. Él me arruinó la infancia. Y ahora me está arruinando la vida. Porque yo soy la víctima, pero el pueblo lo tiene como que yo soy el que armó todo el... Todo esto. Y él mismo se lo buscó. No me lo busqué yo ni nadie. Él mismo lo buscó. ¿Crees que podés recuperar tu vida? Vos decís que te la arruinó, pero ¿crees que lo podés recuperar? Sí, que la voy a recuperar. La voy a recuperar y voy a salir adelante. Voy a salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!